Ya, para Radio Iloca de Iloca 95.5 de Freddy Vergara y yo, René Orellana Celis. ¿Qué se siente de tener un público tan amado para los Vikings 5? Bueno, primero que todo, buenos días. Soy Pedro Barras, localista de los Vikings 5. Bueno, nosotros, claro, nos sentimos felices de tener siempre un público, en este momento, transversal. Porque hay muchos jóvenes, muchos públicos jóvenes. Los Vikings son un grupo de más de 50 años de vida. Entonces, nosotros siempre pensamos que nuestro público tiene más de 50 años. No, hay jóvenes de 14, 15, 16 años que vibran con nuestra música, puesto de que sus abuelitos, sus papás, le han inyectado esta música desde jóvenes. Así que nos sentimos felices por eso. ¿Ya ha sacado un nuevo disco ahora? Mira, siempre los Vikings 5 están trabajando en nuevas producciones. Estamos haciendo, hicimos en pandemia, hicimos una producción que son feats con muchos artistas. Entre ellos está Guillermo, de Gran Combo de Puerto Rico. Está Luis Fernando Rosario, está Lucho Jara y así muchos, muchos artistas. Luis Lambi. Y no hemos podido sacarlo, puesto de que por pandemia no pudimos hacer ningún lanzamiento ni nada. Ahora, como un muestro tomador aquí en la música, se está haciendo ahora, una vez más, tratando de tirar una canción de a una a una y ver la posibilidad de tirar todos los temas que tenemos todos. Bien.